Esta es la historia de tres polegas que no veían ni escupir Su afición, darle a la hierba, otra afición fuma el hachí Y se fueron, dos a la sierra, al cortijo de uno de ellos Un cortijo hecho una mierda, pero con un hermoso huerto ¡Qué huerto! ¡Qué plantitas más bonitas! ¡Qué huerto! ¡Qué bonitas las plantitas! ¡Qué bonitas las plantitas! El más vicioso de los tres era el que veía menos Los otros dos quedaban bien, afición tienen de huevo Pasa el peta cabrón que te lo fumas todo, pero chillas entero y te quema lo veo Y aquí huele a guío Hace otro porro mamón que tenemos un montón Tanto como pa' estar dos veces fiel Por lo menos No se ve si seguimos tapillando las ventanas No se ve si nos comemos todos los días un par de ramas No se ve si andamos con las luces apagadas No se ve esta era la canción que cantaba ¡A flamenco! ¡A flamenco! ¡A flamenco! ¡A flamenco! ¡A flamenco! ¡A flamenco! Ahí en el cielo, nubes muy feas, sacad la lona, no sé a qué nueva Con el tol más vicioso al resto de la banda que seguían a lo suyo Se guían a su marcha, y no veas que marcha Venga tíos hay que hacerlo, pues si cae un chaparrón Se nos jode todo el huerto y el ciego ya no es don Que ya no es don No se ve, y no veas la que guiaron con la lona Eran tres, y una esquina se quedaba siempre sola Vete a ver, si encuentras algún palo y unas cuerdas Te recuerdo que, es de noche y que estamos en la sierra Tú vete a ver, echa mano de cerigas y linterna Que no se ve, y menos con el embrujo de la hierba Vete tú, si no, que por lo menos ves algo más de cerca Que no se ve, y si no os campa ya sabéis que no esperad Me cago en la puta como cae Que sepa Agua, agüita pa'l campo ¡Oh!